¿Qué es el Máster de Comunicación Multimedia? Pues elegí el Máster de Comunicación Multimedia y la especialización en Marketing y Publicidad Online porque lo veía una oportunidad de futuro y un sitio donde yo quería especializarme. Conocí este máster a través de internet porque estaba buscando oportunidades en las cuales me podría especializar. Encontré la escuela Tracor. Las ventajas que yo vi para estudiar en Tracor era sobre todo el profesorado que tenía, las materias que impartía y el programa non-stop que me daba la posibilidad de una vez terminado el máster que alguien llevara el seguimiento que era de mi vida profesional. El nivel de los profesores me ha parecido bastante elevado, por ejemplo con Gema Muñoz que es una de las mejores analistas web de España, por ejemplo Marcos Blanco y Ramiro Sueiro de Gestación que nos impartieron marketing digital y redes sociales y los cuales nos dieron toda la información de la que disponían y todo su conocimiento, lo cual la mayoría de las agencias no suelen hacer. Pablo Martín Antoraz que dio todo por nosotros, me hizo aprender a trabajar en grupo de una forma exhaustiva y bajo presión y esas cualidades las empecé a aplicar en QDQ Media cuando estuve trabajando para Álvaro Barona, uno de nuestros profesores. Y ahora me encuentro en Lumata Group, que es una multinacional de marketing móvil que lo que hacemos es proveer a los clientes, grandes compañías, de una solución mobile a sus problemas de marketing. Yo me dedico a client services, simplemente hago que el trabajo diario salga adelante. Este año para mí sobre todo ha sido trabajo y aprendizaje. Hemos podido jugar de verdad con un servidor local, con programas como Photoshop, Fireworks, Dreamweaver, hemos tocado editores de vídeo, a la vez hemos podido crear nuestras propias campañas, nuestras propias creatividades, todo ha sido poner la teoría, bajarla al siguiente nivel y poder trabajar sobre ello. El máster ha sido muy duro, pero satisfactorio, porque has visto que las horas que has invertido en algo, al final todo tiene sus frutos. Gracias a este máster he podido aprender a trabajar con gente bajo presión durante mucho tiempo. He descubierto lo que me gusta y ahora estoy en el sitio en el que quería estar hace un año. Gracias. 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 Gracias.